Música 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 Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien Vamos a comentar el penúltimo capítulo del canal nuestra Madre mía que intenso loco Que intenso No sé que alguien me preguntó, no sé quién fue Creo que fue Momokun, creo que fue No sé quién fue, creo que sí Me lo preguntó hace tiempo Hace un mes casi Me preguntó, ¿Quién era el traidor? O sea que, ¿Quién era el traidor? ¿Quién era el traidor? Yo tampoco lo sabía hasta que Justo en ese capítulo de esa semana leí Deja de estar preguntando Spoiler, ¿Quién es el traidor? Lo leí sin querer Y ponía que era el último en tal y yo dije ¿Es Kanata? Digo, no tiene sentido Que sea Kanata, que sea el traidor No tiene sentido Y me puse a ver el primer capítulo de nuevo Cuando la asafía absorbe ¿Qué pasó? Que el último de entrar fue Charles La antepenúltima fue Aries Y se dio cuenta que eso quedaban Kanata y Charles Así que, pues eso Me quedé flipando En el capítulo 10 Estoy feliz, estoy feliz, estoy contento Después de la realidad de De explicándonos de nuestros mundos Estas mierdas Y al final Llega a esto, tío O sea, flipando En este momento Me gustó Aries Kanata Pensando que 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 Aries pensando que Kanata se le iba a declarar y todo Bueno, me apunto por él esto Una rayada Tiene una rayada Que flipo Bueno, en fin Capítulo 11 Se llama Confesión Identidad del matón La ha sido revelada Los miembros del grupo B5 Que no pueden ocultar sus acertijos ¿Por qué los amigos Que han profundizado su relazo Durante el viaje Continúan con la misión De matar miembros de una vez? Cuando sus amigos le preguntan En el asesino Cuenta el secreto de nacimiento Y las consecuencias De un incidente Que Lo ha comido Y Charles También es una copia Pero es una copia Del Rey Es un clon del Rey De su país Y bueno En fin Él ya sabía que era Clon Lo dijo en un principio Bueno, aquí estamos viendo Aquí a todos Que no se lo pueden Queremos más las chicas Que los chicos Porque Zack Hulgar Y Gatón ya lo tenía Pensado No incluyó a Luka Porque Luka incluyó Como chico y chica a la vez Según la situación Pero Eso O sea Ellos tres si lo sabían ya O sea Muy serios saben ya A Zack no mucho Pero las demás Las chicas Estaban preocupadísimas No se pudieron creer De que Charles fue el traidor Aquí Charles Obviamente está serio Va a contar La historia De aquí estamos viendo El recuerdo del pasado Recordamos que Él nos contó De que él se fugó De la ciudad Después de que tuvo El accidente Su amiga Tuvo el accidente Y él se fugó Estaba cansado De las normas Del Rey Y se fugó Cosa que ahora Esa historia No me la puedo creer Por el simple hecho De que Es el traidor Así que Lo mismo Algo Ha pasado O sea No se O sea Algo ha pasado Sí Pero Algo tiene que Habría dicho El Rey Para decirle Oye ¿Te vas? O Antes O después Pues la vas a volver A ver O yo que sé Ni puta idea O sea Ahora mismo Sí Me tiene Rayadísimo Pero en fin Bueno Aquí estamos viendo Aquí a Charles Contándole Por qué Lo ha hecho A Karata Casi acabó el capítulo Se cabrea A Karata Con Charles Por lo que ha hecho Y Aries Aquí se ve Sorprendida ¿Ahora tiene que ver Con ella? Y sí Es verdad ¿Recordáis La niña Esa Que salió En sus visiones? Pues es ella Es Aries Es Aries Porque es que tenía El mismo pinado La misma bolita En el pelo Igual lo mismo Solo que aquí Algo cambia Joder Vamos a ver Es que estoy Vamos a verlo No Yo ya lo he visto Ayer Justo Se publicó Para la tarde Y yo la vi Pero joder Estuvo Intenso En fin Vamos a Vamos a verlo Ah Coño Que es Youtube Vale Ah sí Disfetadla Vamos a verlo A ver, a ver, a ver. Espero que no haya un suicidio. Por favor, espero que no haya. Me encanta la canción de jugando, es súper tranquila. Dicen, y tal, 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 cuando se viene un intenso siempre. Con las canciones, yo soy súper tranquila. Vale, Charles aquí está explicando por qué los haces. Como he dicho, Aries aquí preocupada porque ella no se lo cree. Sobre todo ella es la que más diciendo no se lo cree. ¿Qué pasa? ¿What? Está la madre de Aries, ¿no? Aquí estar con el rey, el rey llorando, ¿por qué? Aries ha enrojado llorando, o sea, que sí me sé ya. O sea, cabrea, o sea, claro, coño, date cuenta, o sea, eres al traidor, sí, pero coño. Bueno, porque has esperado el último planeta, has esperado el último planeta, encima has reforjado amistades con ellos. Si no los hubieras hecho, pues vale, te entiendo, puedes matarlos, pero te has hecho amigos de ellos. Sois una familia. Y mismo Canada lo dice en el capítulo, y todos, casi todos lo dicen. Ya no somos amigos, no somos que coincidimos con nuestros problemas. Somos una familia. Vamos a salir de esta juntos cuando lleguemos a la Tierra. Ahora, bueno, Astra, o sea, ¿por qué? O sea, ahora ya es cuestión de qué vas a hacer, Charles, qué vas a hacer. Hemos descubierto que tú eres el traidor. Tienes una familia que somos nosotros. Ya vas a estar, vamos a ir a Astra y vamos a confesar, vamos a ver que detengan a sus padres por lo que han hecho. O sea, no sé, tío. El mando. ¿Cuál es el huevo? Espera, espera. Tiene... El canal de al mando. Y como que lo va a pulsar. La madre de Aria sí, no sabía. ¿Qué estaba diciendo, coño? ¿Qué estaba diciendo? ¿Entonces qué hizo la madre? La madre, sino que no hizo una copia. ¿De ella misma? Sí, sí, One Dive, gracias. Espera, un momento. Ahora es cuando ya lo estoy grabando. O sea, no, no, vale, vale. O sea... Aquí es lo que no entiendo. O sea, Aries, recordad que Aries, la Aries de Charles, amiga, quedó en coma. No murió, no sabemos si murió o no. O sea, que la madre de Aries hizo una copia de esa niña y continuó desde ahí su vida. O qué. O que ahora sí no lo entiendo. Coño, pero es que date cuenta, quedó en coma y después, al tiempo, se mudaron. Se mudó. La madre de Aries y a ellos se mudaron. Cosa que, o la niña, la Aries antigua, murió o sigue en coma. Y la madre, por pena, crea otro clon de esa Aries. O no sé. Es que ahora sí me dejas con el culo rayado. Porque ahora yo no sé. Entonces, la madre de Aries no es mala. Porque no se está clonando a sí misma. Se está clonando a su hija que ha muerto o que está en coma. Ahí es Charles, está como en una prisión. Vale, esto parece que cuando... O en la calle, sin salida. Que parece que cuando llegó a la ciudad, salió a su imperio, bueno, a su país y llegó a la ciudad. Las voces de fondo son importantes, porque aquí Charles está viviendo otra vez de niña, parece. Aries. Es una Aries abrazando a Charles. Es una Aries un poco más mayor, eh. Sí, 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 parece una Aries más mayor. Estáis viendo aquí, es una Aries adulta. No es una Aries niña. No, 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 es una Aries adulta aquí. Que está abrazando a un Charles niño. O sea, que hizo clones la madre. Un clon adulto, o sea, no, 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 no. Este momento fue asumientado, este fondo aquí que están poniendo. Ahora lo comento. Hasta que lo arruinan a Aries de nuevo. En fin. Bueno, aquí estamos viendo a Charles mirando seriamente a Aries, por lo que quieren decir. Aries está flipando. Kiteri y... Boniti está... Que no puede. Que no puede condenarla. Que no. Ulga le quiere disparar. Está de los nervios. Está de los nervios, Ulga. Sack también, obviamente. Pero se está tomando más caro. Pero Ulga está más nervioso. No sé si quiere disparar. Porque no, lo va a matar a todos. Porque está en el espacio blanco. No sé si sigue. No sé si Charles lo ha activado de nuevo y se va a suicidar. Lo ha activado para matar a todos. ¿O qué? Y su hija está llorando. Porque obviamente ella siente algo por Charles. Lo hemos visto a lo largo del capítulo. Porque date cuenta. Charles ha sido el primero en que se ha preocupado por ella. Después Karatada, obviamente, y los demás. Pero el primero que se ha preocupado por ella, por su hija, fue Charles. Por eso está llorando ahora mismo su hija. Porque no quiere. Quiere pasar algo a Charles. Aquí estamos viendo a Charles. Pese al pánico. Gritando y desesperadamente intentando coger a alguien la mano. No sé a cuando se cayó. ¿O la Aria está? No, ruinas. Aria está llorando. No puede. No sé. Está llorando. Karatada se ha cabreado. Está cabreadísimo con Charles. Se van a agarrar vergasos por Aries. No lo sé. No lo sé. Vaya, vaya, vaya. Estáis viendo que están discutiendo. Pero con fuerzas. O sea que parece que se van a agarrar vergasos. Sí, si no es Karatada el que está ahí. Entonces es Charles que ha activado la bola y se va a suicidar. No mames. No manches. No me voy a quedar porque... Así que nada más. Mi tío, está interesante. Joder, que salse va a haber en capítulo 11 y en el 12. No te digo cuando ya lleguen todos. Así que nada más. Aquí lo dejo. Ale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina